Austria investiga si un coronel retirado espió para Rusia durante 20 años. Según el canciller austríaco Sebastian Kurz, de momento se trata de una sospecha, pero ha dicho que las informaciones que poseen son fiables y seguramente se confirmarán. Algunos medios aseguran que el coronel habría cobrado 300.000 euros por información desde la década de los 90 y hasta este mismo año. Rusia niega las acusaciones. Por desgracia, nuestros socios occidentales han optado por dejar a un lado la diplomacia tradicional con toda la decencia y usar la diplomacia de la megafonía, culpándonos públicamente y exigiendo explicaciones públicas sobre cuestiones de las que no tenemos información. Quisiera decir una vez más que es necesario seguir con las normas que se han elaborado durante la formación de la comunicación internacional. Austria fue uno de los pocos países de la UE que no expulsó de su territorio a los diplomáticos rusos tras el caso Skripal. Ambos mantienen acuerdos de colaboración y una estrecha relación que ha llevado a Viena a pedir el fin de las sanciones a Rusia. Ahora todo esto podría acabar. Austria fue uno de los pocos países europeos que se opuso a las duras políticas antirrusia. No expulsó a los diplomáticos rusos tras el caso Skripal y su ministra de Exteriores bailó con Vladimir Putin en su boda. Pero este escándalo de espionaje puede cambiar las relaciones entre ambos países. Austria va a discutir con sus socios europeos cómo tratar a Rusia. No expulsó a Rusia y sus compañeros de PS. Galeña Polonska, Euronews, Moscú.